Hola amigos de YouTube, me piden consejos para cambiar la vibra de su casa y me envíen unas fotos. Yo sé que esto te puede sonar a crítica, pero te aseguro de todo corazón que no es una crítica. Lo primordial en una casa es el orden. Cuando una casa está en desorden, empieza a surgir energía negativa, cosas que se arruinan, peleas, hay un caos emocional en nuestras vidas. Si no me crees, observa lo siguiente. Si tu cuarto está desordenado, vas a dormir mal. El orden nos da una paz mental a nivel subconsciente, por eso es importante que nuestra casa tenga orden. Si vemos orden, vamos a discutir menos con nuestra pareja, nuestros hijos van a estar más equilibrados. El segundo punto importante es la iluminación. Una casa muy oscura trae mucha tristeza, te da depresión, por eso es importante que entre la luz. Y te aconsejo, en estar viendo tu casa, que el color más adecuado podría ser un blanco, porque los colores también nos da la sensación de oscuridad o de claridad. Y cuando sentimos mucho cansancio mental, es bueno que tengamos colores claros, pero en tu caso en especial, si te aconsejo que pongas las paredes de blanco. Otra cosa con lo que te puedes ayudar para no deprimirte y a nivel visual, es que en tu casa hayan plantas. Si no me pueden decir las personas que viven en apartamentos que no se puede, porque yo conozco pisos en Italia y en España que no tienen terrazas, pero tienen sus plantas de interiores. Y volvemos a lo mismo, el punto es buscar esas pequeñas entradas de luz cerca de ventanas para poner nuestras plantas, pero también podemos hacer uso de las orquídeas. Las orquídeas son plantas de poca luz que están perfectamente en el interior y aparte de eso te genera mucha energía positiva de prosperidad. Ahora, cuando queremos romper esa casa, ese ambiente de tristeza que tenemos, también podemos encender una vela aromática blanca de vainilla y podemos decir, dedicar esa vela a Dios, a los ángeles. Pero acordate, si enciendes una vela, tienes que tener claro la intención y exprésalo con tu boca. Nosotros con nuestra palabra tenemos el poder de crear. Entonces tú puedes decirle, Dios Todopoderoso, que la luz venga a mi hogar y enciendes la vela y déjala hasta que se consuma. Vas a ver cómo va a haber una paz que va a llenar ese hogar triste. Entonces estos son los pequeños detalles con que nosotros podemos autoayudarnos. Y aquí no estamos hablando de magia, estamos hablando de Feng Shui y de tips de energía positiva. Y por supuesto, si tienes una casa amplia donde tengas jardín, de vez en cuando desayuna enfrente al jardín. Cuando tú estás compartiendo esos momentos de familia en la naturaleza, hay un bienestar que se manifiesta a nivel psicológico. Por eso es importante que amemos las plantas, que las cuidemos. Porque lo contrario, si tienes plantas enfermas, con hojas secas, llenas de plagas, ahí sí va a haber otro caos emocional para ti. Pero el verde a nivel energético y visual nos trae paz mental. Así que necesitamos tener plantas en nuestros jardines. Espero que este video no solo le sirva a la persona que me mandó la foto, sino que también le sirva a mis suscriptores y a los nuevos, por supuesto. Recuerden regalarle un like si le gustó el video y suscríbanse si aún no lo han hecho. Y este canal es de todos ustedes. Así que díganme qué cosas necesita y vamos a hablar sobre esos temas.